Desde que gobierna Manuela Carmena, la ciudad de Madrid ha amortizado más del 40% de su deuda. Porque tenemos un superávit anual de más de mil millones de euros. Y porque a la vez hemos aumentado muchísimo las inversiones en las infraestructuras y los servicios públicos de la ciudad de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.